Mientras muchos equipos de la Liga MX estén veremos, Santos Laguna puso en marcha las negociaciones y cerró sus primeras cuatro incorporaciones en el primer día de la actual semana. Ismael Gobea, Alberto Ocejo, Manuel Valde y Ronaldo Prieto vestirán una playera de los de Torreón a partir del venidero a perdura 2020, pero cuando se adquiere mucho, todo parece indicar que también habrá salidas. Es por eso que durante las últimas horas se habló sobre la posibilidad de dejar salir a Diego Valdez y precisamente aparecía atrás como principal interesado, estando dispuesto hasta para realizar un reque con algún elemento de su plantel. Finalmente, y para la alegría de muchos aficionados que querían seguir disputándolo con la playera de los guerreros, llegó una orden expresa y el centrocampista ofensivo continuará con el club, por lo que también quedaría en el olvido la posible llegada de Clifford a Valle en un intercambio con los zorros. A petición de Guillermo Almada, el chileno Diego Valdez se queda en Santos Laguna, escribió Jorge Víctor García, reportero de Fox Sports, a través de su cuenta personal de Twitter. Descartando todos los rumores que vinculaban al chileno de 26 años con el otro conjunto que maneja el grupo Orleji, Diego Valdez ya tiene el visto bueno por parte del estratega uruguayo, pero deberá demostrarle, entrenamiento tras entrenamiento, sus ganas de ser titular para acompañar en la delantería a Julio Furch y Brian Lozano.